El Ayuntamiento de Córdoba ha dado un paso más en su afán de mejorar la calidad de vida del ciudadano en su relación con la tecnología y la digitalización municipal y acaba de poner en marcha la plataforma de intermediación de datos de transformación digital que va a facilitar mucho la vida a los usuarios. Así el propio Ayuntamiento a partir de ahora será el que consulte y verifique toda la documentación que un ciudadano, una empresa, una asociación, otra administración o cualquier organización requiera para realizar cualquier trámite. Basta con dar su consentimiento y el DNI. Para ello este Ayuntamiento se ha adherido a la plataforma de intermediación de datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Estado con un cliente ligero a partir del cual el Ayuntamiento de Córdoba podrá consultar información de cualquier administración pública. De esta forma se agilizan mucho los procesos para cuestiones de residencia, datos electorales, agencia tributaria, vida laboral o titulaciones, ya que es el Ayuntamiento el que los va a conseguir y será de utilidad por ejemplo para acceder a subvenciones, ayudas o para una oferta pública de empleo y otras oposiciones.